Con relación a Bastón, que es el nombre que se le dio al Archivo de Misiones de Trabajo de Contrainteligencia, quiero transmitirle a los colombianos el siguiente mensaje en unión del General Navarro y del General Zapateiro. Esas misiones de trabajo continuarán, esas misiones de trabajo que vienen adelantándose desde 2017, continuarán desarrollándose y se tomarán las decisiones que correspondan según los resultados que esas averiguaciones arrojen. En lo que tiene que ver internamente con el Ejército, se tomarán las decisiones que correspondan. En lo que tiene que ver con el traslado a la Procuraduría o a la Fiscalía, se trasladará el resultado de esas misiones de trabajo. Y en relación con otras misiones de trabajo que están archivadas con otros nombres, se actuará de igual manera. Reitero que la política es apoyo total a la fuerza pública, cero tolerancia con cualquier violación a la ley o a los reglamentos. De lo que se trata es de conocer la verdad, no de inventarse chivos expiatorios ni de culpar a inocentes.